No taches este texto como algo escrito por algún lunático. Esta historia tiene sentido, solo déjame continuar y verás. Debes haberlo hecho, todos nos preguntamos si viajar en el tiempo es posible, ¿verdad? Déjame decirte algo lo es. De hecho, yo soy del futuro. Sé que seguramente no me creas, pero, en serio, soy del futuro. Es una cosa realmente buena. Puedes ver el pasado, ver cómo se desarrollan los eventos y cosas así. Sabemos mucho más de lo que imaginaríamos. Ir y volver para descubrir misterios que en ese tiempo fueron tachados como algo imposible y ver cosas maravillosas que pasamos desapercibidas. Mirar detrás de toda esta diversión te hará ver que existe un aspecto mucho más serio. No se nos permite viajar a nuestro mismo tiempo de vida, y nunca deberemos contactar con nuestros yo del pasado. Permíteme decir que justo ahora estoy rompiendo esa regla. Sí, chico, estás hablando contigo mismo. Tú mismo del futuro. Seré ejecutado por esto, pero ¿sabes qué? Lo acepto. Hablando contigo te estoy salvando de algo que es mucho peor que la propia muerte. No puedo decirte directamente qué debes hacer, pues los filtros lo pillarían. Esto es lo más cerca que puedo llegar, créeme. Sin embargo, puedo mandarte un pequeño mensaje. Atrás de todo esto hay algo más simple y a la vez complicado, deberías leer la primera palabra de cada párrafo, ahora. Al principio, por no. Deja. Pero no. No. Lo pbertere. Deja. Con pingиру a la primera palabra. Lo pbertere. Exacto. Gracias por ver el video.